Muy buenas, soy Marcos Costales y vamos a ver cómo crear una aplicación para Ubuntu Touch. Va a ser muy sencillo, vamos a crear una linterna que enciende el flash o lo apague de nuestro móvil. Para ello vamos a usar cuatro ficheros de texto que va a contener información como el número de versión, como el autor, como los permisos de la aplicación. Como vais a ver va a ser muy muy fácil y también vamos a usar el lenguaje QML en uno de los ficheros junto a unas imágenes para que nos dé la sensación de que es una linterna. ¿Qué vamos a necesitar? Necesitaremos conectar nuestro móvil al ordenador por cable y que esté activado el modo Developer. Eso es importante para que se pueda comunicar con el móvil. Muy bien, vamos a comenzar. ¿Qué necesitamos? Pues vamos a crear un directorio que sea por ejemplo linterna. Dentro de ese directorio creamos un fichero que se llame desktop, por ejemplo, torch.dextop. Lo abrimos. Lo abrimos. Lo abrimos con Geani. Y aquí, ¿y aquí qué ponemos? Pues esto es lo mismo que una entrada de escritorio. Pondríamos desktop, el nombre que vamos a ver en el móvil, por ejemplo, linterna, QML. ¿Cómo se va a ejecutar esa aplicación cada vez que el sistema la abra? Pues lo llamamos con QML Scen. Esto es así, ¿vale? No tenemos que entenderlo tampoco. QML barra y el fichero que queremos llamar. Este fichero lo tenemos que crear aquí. Voy a ir creando la carpeta, QML. Y aquí creo mainQML. Este fichero es el que va a llamar cuando se lance la aplicación. ¿Qué más ponemos? ¿El icono que va a usar? Pues torch.pngtorch. Es un torch en inglés. Y bueno, vamos a coger ese nombre. ¿Y aquí qué ponemos? Pues ponemos este icono. Lo corto. Voy a la linterna y lo pego. Es decir, este es el icono que va a aparecer en nuestra aplicación. Le decimos que no es un programa de terminal. Le decimos que es una aplicación. Y le decimos que es de Ubuntu Touch. Ya está. Grabamos. Primer fichero. Ha sido muy sencillo, ¿verdad? Pues vamos a ir a por el siguiente. Que va a ser muchísimo más corto. ¿Cómo lo llamamos? Lo llamamos click-cable.jsaum. Lo abrimos. Y aquí ponemos esto. El builder de la aplicación. Que va a ser pure. Y kill. Que va a ser qmrsc. Ya está. Este es otro de los ficheros que necesitamos. Este fichero lo vamos a necesitar para lanzar la aplicación en el escritorio. Y para generar el instalador. ¿Vale? Ya está creado. Nada más. Vamos a crear otro fichero. Que va a contener los permisos de la aplicación. Este lo vamos a llamar torts.apparmor. Armored. Lo abrimos. Y lo mismo. Es un json. Que va a contener los grupos de política. Que no son otra cosa. Que sus permisos. Permisos para acceder al vídeo. Y permisos para acceder a la cámara. Es importante la versión. Y aunque no os lo creáis. Ya está. Aquí hemos definido que permisos va a tener nuestra aplicación. Que puede acceder al vídeo. Y a la cámara. Porque tenemos que encender su flash. Muy bien. Vamos a por el siguiente. Ya llevamos tres. O nos queda uno de los ficheros de configuración. Que es el manifiesto. Lo abrimos. ¿Y qué ponemos? Pues ponemos el nombre del ID de aplicación usuario. Este nombre es importante. Porque vamos a tener que usarlo después. Vamos a verlo. El título de la aplicación. No es el título que va a aparecer en el móvil. Es simplemente un título para el manifiesto. Cuando lo subamos por ejemplo a la store. Que aparezca ese título. ¿Vale? Description. Aunque lo esté haciendo medio en español. Medio en inglés. Os recomiendo que cuando hagáis una aplicación. Siempre hagáis en inglés. ¿Por qué? Porque es el idioma en el que se desarrolla el software libre. Eso te permite que más desarrolladores puedan colaborar en tu aplicación. Y también luego que los traductores la puedan traducir. Pero bueno, para que sea un poco más entendible. Este ejemplo lo estoy poniendo un poco en las descripciones en español. ¿Vale? El tema más importante. El tema más importante. El tema más importante. Hooks. De Torch. De nuestro ID. Y aquí que va a tener. Pues aquí simplemente vamos a poner los permisos que ya le hemos dicho en el fichero. Y que fichero contiene para ejecutar todas las descripciones. Estos dos fichero contiene para ejecutar todas las descripciones. Touch Desktop y Touch App Armor. Son Touch App Armor y Touch Desktop. Son estos dos. ¿Vale? Simplemente así coge el contenido de ellos. En el App Armor y en el Desktop. Y ya está el Hooks. Digo que versión de aplicación es. 0.1. Le digo. ¿Quién hace esto? Le digo. ¿La arquitectura? ¿Cuál? Todas. Y le digo el Framework. En nuestro caso actualmente es Ubuntu SDK 16.04. Ya está. Hemos acabado. Con este fichero también. Hemos acabado con todos los ficheros que eran estáticos. ¿Qué nos queda? Pues nos queda ya crear el fichero ya que va a ser el programa en sí. Acordaros. Que Touch Desktop. Esto va a llamar con QLMS10. Que es un ejecutable. Simplemente le va a invocar a este fichero. Pues este fichero es este. Y lo vamos a abrir. Muy bien. Tenemos que importar las librerías básicas. Que nos permita funcionar con Ubuntu Touch. Import Ubuntu Components. Y QT Multimedia. Porque vamos a necesitar encender el flash. Con lo cual necesitamos esta librería. Ahora definimos la vista principal de nuestro programa. Y le ponemos un ID. Torch. Por ejemplo. Y Application Name. Que sea Torch.Costales. Este sí es importante que coincida con el nombre que hay en el manifest. ¿Ok? Torch.Costales. Tiene que ser el mismo que aquí. Torch.Costales. Ahora vamos a definir una variable. Property. Boolean. Is owned. False. Esto va a controlar cuando el flash está encendido. Y cuando no. Que imagen ponemos. Y que imagen no. Vamos a verlo ahora. Importante también. Que ancho y que alto va a tener esta aplicación. Pues vamos a definirlo. Como. Units.gub. ¿Por qué uso esto? Porque si usáramos Pixels. Si tienes un móvil con muchísima resolución de pantalla. Un móvil con muy poca resolución. Va a variar. Entonces. Usando Units.goo. Vamos a tener la ventaja. De que podemos hacerlo más. Adaptable a las pantallas de hoy en día. Y su altura. Lo mismo. Units.goo. 70. Ya nos queda definir solo la página que va a tener nuestra aplicación. ¿Qué página va a tener? Pues aquí. Va a tener linterna. Este es el título que aparece en nuestras aplicaciones de Ubuntu Touch. Vamos a verlo luego. ¿Vale? Y vamos a definir una imagen. Y vamos a controlar la cámara. La imagen. ¿Qué va a tener? Va a llamarse con un ID. By like icon. La imagen va a ocupar el ancho del padre. Centrada en él. Y ahora viene lo interesante. Source. Is on. Esto es como si fuera un if. ¿Y qué le decimos? Pues tenemos que crear aquí una cosa. Aquí creamos una carpeta. Img. Y en esta carpeta. Cogemos estas dos imágenes. Las pegamos. Live on. Voy a copiar todo su nombre. Ojo. En la carpeta. Img. Y si no. Img. Live off. ¿Qué hace esta línea? Le dice que la imagen. Que se va a mostrar. Su fuente. Va a ser. Pues esto es como si fuera un if. Si esta variable es verdadero. Va a poner. Esta imagen. Si es falsa. Un else. Va a poner. Esta otra. Automáticamente. Yo con cambiar el valor. De esta variable. A verdadero. O falso. Automáticamente. Va a cambiar. Como por arte de magia. La imagen. Queda una cosa importante. Cuando demos clic. A la imagen. ¿Qué va a pasar? Pues. Area. En el área del ratón. Que va a tener. Va a cubrir. El área. De nuestra imagen. De su padre. De la imagen. Cuando. Lo pulsemos. ¿Qué hace? Is on. Va a ser igual. A su. Inversa. Es decir. Si es verdadero. Va a ser falso. Si es falso. Va a ser verdadero. Cuando pulse. Y pase eso. Va a cambiar automáticamente. La imagen. Que tenemos aquí. Ya casi. Casi está. La cámara. Un ID. Camera. ¿Y qué va a hacer? Pues que. El modo flash. De la cámara. Según la variable. De nuevo. Si es verdadero. Que la encienda. ¿Cómo la enciende? Con la. El flash. De vídeo. Y si no. Que la apague. Que apague el flash. Ya está. Hemos acabado. Guardo. Y ya está. ¿Qué hemos hecho? Simplemente. Hemos hecho. Un fichero que va a decir. Cómo ejecutar. En el escritorio. Y crear el instalador. Cómo vamos a definir. Nuestra aplicación. Con números de versión. Arquitectura. Autor. Etcétera. Qué permisos. Tiene nuestra aplicación. Y cómo se va a ver. En el móvil. Esa aplicación. Y su icono. Luego como programa. Lo acabamos de hacer. Vamos a pivotar siempre. Sobre la variable. Is on. Cuando sea is on. Va a cambiar. La imagen. Con el source. Y cuando se pulse sobre ella. Vamos a cambiar. El valor de esa variable. Para que automáticamente. Cambie esa imagen. Y cuando cambie esa variable. El flash de la cámara. Va a cambiar. De estar encendido. O a estar apagado. Así. De sencillo. Y de rápido. Se hace una linterna. Ahora vamos a ver. Cómo. Lo ejecutamos en escritorio. Simplemente escribimos. Clicable. Desktop. Y aparecerá. La aplicación. La primera vez que ejecutéis. Clicable. Va a bajar. Bastantes cosas. Me está diciendo. Que no puedo encontrar. Touch Desktop. Porque lo he llamado. Posiblemente. Mal. Vamos a ver. Cómo he llamado yo. A este fichero. En el manifest. Touch. Torch. Ok. Cuidado. Lo vuelvo a ejecutar. Y aquí aparece. Como veis. Está centrada en el padre. ¿Por qué? Porque le he dicho aquí. Que se centre en el padre. Vertical y horizontalmente. ¿Vale? Ahí. Este. Linterna que vemos aquí. Es este. El título de la ventana. Y cuando pulso en ella. Se ilumina. Como el gobernador no tiene flash. Pues no vamos a ver nada. ¿Vale? Simplemente esto. Muy bien. Ya lo tenemos. Yo ahora cojo el móvil. Y voy a hacer. Simplemente. Clic cable. Y le doy enter. Voy a poner la webcam. Aquí tengo mi móvil. Y ahí está haciéndole. El push. Está enviando. Esta aplicación. Me dice que ya está instalada. Vamos a verlo. Puedo refrescar. A ver que se vea. Si giro hacia abajo. Puedo refrescar las aplicaciones que tengo instaladas. Voy hacia arriba. A ver dónde está. Que sería linterna. Vale. Aquí veis. Que está con el mismo icono. Que lo hemos creado. A ver. Es difícil de mover. Ahí tenemos. Ahí tenemos linterna. QML. ¿Por qué linterna. QML? Porque en el desktop. Hemos puesto linterna. QML. Cuando ejecute. Se ejecuta. QML. QML. Pues venga. Vamos a ejecutarla. Le doy. ¿Veis que aparece ya? El icono. Muy bien. Si yo pulso el icono. Voy a poner la mano aquí un poco detrás. Para que se vea. Porque si no. No se va a ver. A ver. Que difícil es. Ahí se enciende. Se vuelve a pulsar. Se apaga. Si lo vuelvo a encender. Se enciende. Se vuelve a pulsar. Se enciende. Se apaga. Así. De sencillo. Ha sido crear una aplicación. Para Ubuntu Touch. Si os ha gustado. Dadle un like. Comentad algo. Que siempre mola. Y suscribiros. Y compartid este vídeo. Around the world. Nos vemos. Muchas gracias. Por verme.